Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera cambiado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades de gozo Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si dormiste entre mis brazos Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un serillazo Que de pronto se apagó Amor con amor se paga Y al mío le has pagado mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Volvamos a comenzar Amor si tú la quisiste La debes de perdonar Mejor es que viva triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a nombrar Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Si dormiste entre mis brazos Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un serillazo Que de pronto se apagó Fue tu amor un serillazo Fue tu amor un serillazo Fue tu amor un serillazo